Hoy estamos en la punta de Los Caracas, en el estado Vargas, realizando esta segunda válida del circuito del triatlón Herbalife 2014. Mi nombre es Yike, estamos muy contentos por participar en el triatlón de Herbalife Los Caracas, realmente estamos muy emocionados. Tuvimos hoy la participación de más de 150 asociados independientes, apoyándonos, contribuyendo con la marca. Estamos muy contentos con todos los atletas que están participando el día de hoy, realmente ha sido increíble cómo ves la marca en todas partes. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un triatlón y lo más importante es que vamos a estar en Cumaná en el mes de noviembre, así que no te lo puedes perder, muchas gracias. Bueno, bastante contentos del triatlón del día de hoy. Aquí en Los Caracas, en la punta, el oleaje es bastante fuerte, pero se puede combinar la natación de una manera excelente, agradeciéndole a la gente de Herbalife con estos circuitos de triatlón, ya que el triatlón no es un deporte tan nombrado. Pero muy agradecido con ellos por esta iniciativa que tienen, sacar el deporte adelante y captar nuevos talentos para este año 2015 tener su apoyo. ¡Gracias! 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 Con esta segunda válida de nuestro circuito de triatlón Herbalife 2014, continuamos apoyando gracias al esfuerzo de nuestros asociados independientes, el desarrollo de esta disciplina encaminados hacia los Juegos Centroamericanos y el Caribe de este año, trabajando junto con ellos en ese posible patrocinio para el año 2015 y por supuesto contando con la presencia de todos los atletas élites en lo que será la tercera válida de nuestro circuito que se realizará en la ciudad de Cumaná en el mes de noviembre. ¡Gracias! 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 Bueno, la idea es clasificar a los centroamericanos. Ahorita vamos con la selección a México a una competencia para agarrar puntos y después los centroamericanos. ¡Gracias! 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 Ya la brisa normalmente es más fuerte, hoy debe ser por la hora que la brisa no nos agarró así tan dura. Mis aspiraciones son clasificadas a los centroamericanos este año que son en noviembre. Expo, la NXDA ¡Gracias! Gracias por ver el video